De acuerdo con una leyenda, en la Ciudad de México vivía Pedro Linares, un reconocido piñatero que un día enfermó gravemente. Su hija, mientras buscaba el mejor remedio para curar a su padre, se encontró con un misterioso hombre que le regaló un té de diversas hierbas con el que Pedro recuperó la salud. Durante su enfermedad, Pedro imaginaba figuras compuestas por diferentes partes de animales, y como agradecimiento al hombre, elaboró una de las figuras que imaginó durante su convalescencia. Se dice que ahí nació el primer alebrije en México. Recrear uno de estos seres fantásticos requiere de mucha paciencia y dedicación. Los materiales que debes de tener a la mano para crear tu alebrije es alambre, papel periódico, cinta adhesiva, engrudo, papel kraft, pinceles y pinturas. Para los alebrijes monumentales existen moldes por las dimensiones que pueden alcanzar, los cuales pueden ser de plastelina, yeso, fibra de vidrio y resina poliéster. Una vez que tengas todo el material, lo primero que debes hacer es imaginarlo. Después, será necesario crear un molde y su base para posteriormente empapelarlo con periódico y agua. El siguiente paso será forrarlo con papel kraft y engrudo, y una vez que esté seco, comenzar a pintarlo. El tipo de elaboración depende de la dedicación que le brinde cada persona.